El tema de limón y los alimentos, Lore, hablemos un poquito de política para terminar el bloque de lo que ocurrió con el premier Alberto Taro, la y el ministro del interior. Pasamos del plan Bukele, alabado por muchos políticos peruanos, al plan Boloarte. Le pusieron nombre al tema de la seguridad ciudadana, al paquete de normas que Palacio de Gobierno está buscando emitir, para eso se están pidiendo facultades en el Congreso. Bueno, ayer el premier dijo, aquí no hay plan Bukele, aquí hay plan Boloarte. Vamos a escuchar lo que dijo el jefe del gabinete, el ministro también lo secundó con ese mismo eslogan, y después les cuento qué hay de este llamado plan Boloarte. Aquí no va a haber un plan Bukele, aquí va a haber un plan Boloarte. Y el plan Boloarte consiste en hacer aquello que mejor hayan hecho otros gobiernos. Por ejemplo, el señor Bukele, ¿qué cosa de bueno ha hecho? Yo le digo dos cosas. Ha puesto a los policías a cuidar a los paraderos y a que se suban a los buses y microbuses a proteger a la ciudadanía. Ha realizado programas, ¿no es cierto?, de vivienda y de fomento del deporte en aquellas zonas que se han recuperado en la delincuencia. Este es un plan Boloarte que tenemos que ver más con el tema preventivo social, obviamente, o un combate agresivo a la criminalidad. Este plan Bukele es netamente combate a la criminalidad, más no una prevención social. Esa es la gran diferencia. Acá pensamos en los más vulnerables. A quienes quedan, tenemos que darle más seguridad. Ahí estaban entonces estas figuras del gobierno hablando del plan Boloarte, Lore. Y les han dicho en la Comisión de Constitución, ni siquiera ya nosotros, les han dicho, ustedes no han presentado ningún plan. Ustedes han presentado un grupo de medidas que necesitan para luchar contra la inseguridad ciudadana, pero no es que sea una propuesta articulada, única e integral que realmente puedas ponerle nombre, ¿no? Tal cual. Yo creo que quisieron salir ahí del paso, cambiar un poco lo que se venía como plan Bukele. Plan Bukele, viste que empezaron a desdecirse. El presidente del Poder Judicial dice, yo nunca dije eso. No, todos ya no dijeron. Empezaron a retroceder. Bueno, aquí quisieron voltear la tortilla con el plan Boloarte. Pero, ¿qué se viene en materia de seguridad ciudadana? ¿Qué se va a legislar? ¿Qué se va a publicar? Inicialmente hablaríamos de normas para evitar la circulación en motocicletas de dos personas. Va a venir una legislación en torno a eso. El tema también de mejorar filtros de conductores de taxis por aplicativos. Se está metiendo el gobierno a regular el tema de taxis por aplicativos. Lo anunció también ayer el Premier. La Policía, el orden y seguridad, de todas maneras, es algo que estará dentro de este paquete de normas, esta creación de una nueva división, y el tema extranjeros y criminalidad, ¿no? La figura de la expulsión, la figura de poder procesarlos si son detenidos en flagrancia y poder sacarlos del país. Bueno, todo esto se viene en el papel. El robo de celulares. El robo de celulares también, paquetes normativos, digamos, para facilitar la investigación del robo de celulares. Entonces, algunas de estas cosas o leyes, diríamos, leyes o normas, ya se han venido discutiendo. Y te diría, se han aplicado o se ha intentado aplicarlas sin muy buenos resultados. Vamos a ver el tema de las motos desde los distritos. ¿Cuántas veces nos ha dicho la misma historia? ¿Cuántas veces se ha regulado, no? Sí, ordenanza. Funciona una o dos semanas. Después la ley cae en saco roto y sigue la situación, el problema sigue. Vamos a ver si el gobierno le da continuidad a este paquete normativo, pero que te digo, ya tiene nombre, por lo menos. Claro, pero tienes un... y también eso te carga una mochila muy pesada, porque si tú estás hablando que tienes un plan y le pones tu nombre, además, si lo bautizas como tú te llamas, vas a tener que responder a la ciudadanía por lo que salga bien, por lo que salga mal o por lo que no hagas. Claro. Y nuevamente, ese no es un plan, es un conjunto de normas, pero el plan tiene que estar integrado. Como, por ejemplo, escuchábamos una declaración ayer, me parece, de uno de los ministros, que hablaba que tenemos un excedente de 50 mil presos en las cárceles. Sabemos que el 70% no tiene sentencia, pero sabemos que necesitamos más cárceles. ¿Dónde está el plan de la construcción de nuevas cárceles? ¿Cuándo empieza? ¿Ya está en el presupuesto? ¿Va a entrar a discutirse? Entonces, el plan es integral. Claro. El plan es, necesitamos que el Poder Judicial sentencie más rápido, sea más eficiente, necesitamos más cárceles, porque así como crece la población buena, también crece la población mala. Mejor trabajo de fiscales, si quieres. Todo. Entonces, yo no veo una organización, solamente veo un conjunto de normitas a las que las he bautizado. Es verdad, y eso también es parte, digamos, de, si quieres, un poco el marketing que está detrás de esto, y de salir a decir a los medios, no hay plan Bukela, hay plan Boloarte. Pero bien dices tú, ¿no? Las iniciativas de gobierno pueden estar, sinceramente, aisladas. La vez pasada entrevistamos al jefe del INPE y él nos contaba del plan para construir cárceles. Es un plan que está en INPE. Es un presupuesto que tiene que sustentarse y tiene que aprobarse ahora en noviembre. Eso es urgente. Claro, eso es urgente con incluso mandato del Tribunal Constitucional que ya le ha dicho al Estado peruano, no puedes tener presos así, tienes que construir cárceles porque no te entra un preso más en tus centros penitenciarios, ¿no? Así está la situación, finalmente, para nombres y eslogans primeros, pero hay que ver si de esto queda algo para la ciudadanía. Ahora, en el Congreso también mañana sesiona la Comisión de Ética, la nueva Comisión de Ética, y allí va a darse este primer momento de investigación al presidente del Congreso, Alejandro Soto. Atención que Soto va a ser investigado hasta por tres casos en Ética. Ya lo adelantó Diego Bazán, con quien vamos a conversar hoy también en el Buenas Nuevas, Malas Nuevas. Va a estar el nuevo presidente de Ética. ¿Qué tres temas van a investigar de Soto? Primero, la contratación de la hermana de su expareja, ¿no? Este tema de la... La familia que no es familia. La familia que no es familia. La ley que buscaba la prescripción de algunos delitos a los que después Soto se acogió. Y finalmente, los trabajadores que habrían puesto de su sueldo para proteger o para más bien pagar propaganda política en favor de Alejandro Soto.